Del 9 al 12 de noviembre se llevará a cabo la Copa Potosí de Maxi Basket con equipos de integrantes desde 30 hasta 70 años. El evento tendrá la participación de quintetas de los estados de Aguascalientes, Coahuila, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Sinaloa, Chihuahua, Veracruz, Chiapas, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Nuevo León, Baja California Norte, San Luis Potosí y los municipios de Ciudad Valles, Matehuala, Río Verde, Santa María del Río y Charcas. Se jugará en las canchas del Centro de Alto Rendimiento del Auditorio de la Renovación Moral del Parque Tangamanga II del CER, del Instituto Tecnológico y de